Las prendas de vestir no solo brindan abrigo y protección al cuerpo, resultan ser verdaderos referentes materiales de nuestra identidad y cultura. Nos permiten conocer sobre el desarrollo tecnológico y económico del grupo humano que las produce y utiliza, así como sus preferencias estéticas, sus formas de organización e incluso aspectos de su mentalidad. Sin embargo, para acceder a este conocimiento, primero debemos acercarnos a conocer mejor el objeto por sus rasgos intrínsecos. Es por ello que al observar una pieza textil, como esta camiseta o unku de estilo Wari de la colección Mali, podemos preguntarnos acerca de los materiales y técnicas involucrados en su confección, sus dimensiones, la gama de colores utilizados o los diseños que decoran su superficie. Esto nos lleva a identificar el uso de fibras de algodón en urdimbre y lana de camélido en la trama, una elaboración de la pieza mediante la técnica que conocemos como tapiz ranurado o kelim, que la pieza está estructurada en dos grandes paños cosidos entre sí y que las figuras estilizadas, que difícilmente podemos reconocer a primera vista, corresponden a personajes híbridos con colmillos afilados y representados de perfil. Todas estas características y otros detalles formales nos ayudan a reconocer en esta pieza las convenciones estilísticas de la textilería Wari. Las criaturas híbridas que decoran esta camiseta, mitad humano y mitad felino o cánido, fueron representadas portando báculos y estólicas y tomando de los cabellos a una figura de menor estatura, gesto que en la tradición andina precolombina se relaciona con la captura de prisioneros. Estas figuras se distribuyen de forma horizontal, reconociéndose cuatro hileras completas en la cara anterior de la camiseta. De forma intercalada, en cada hilera se pueden observar cómo los personajes se orientan desde los extremos hacia el centro y viceversa, siendo la posición del hocico dentado el elemento que permite reconocer la dirección de los personajes. Este tipo de criaturas tuvo una amplia difusión en el área andina entre los siglos VI y X de nuestra era. Sin embargo, sus orígenes parecen remontarse al desarrollo cultural tihuanaco, en la zona del Titicaca. Cabe destacar allí la presencia de monolitos que representan a oficiantes vestidos con túnicas decoradas, las cuales llevan diseños de personajes híbridos, varios de estos mostrados de perfil y en algunos casos flanqueando la figura central del conocido dios de los báculos, tal como ocurre en la famosa Puerta del Sol, en el Centro Ceremonial de Tihuanaco. Es muy probable que la difusión de esta iconografía altiplánica, junto a las creencias que explicaban el rol que cumplían estos personajes, se haya logrado mediante la distribución de finos textiles y vestimentas, los cuales eran fáciles de transportar y permitían al usuario transmitir las ideas a través del discurso visual plasmado en dichas prendas. Varios autores han resaltado algunos paralelos estilísticos observados entre los uncus tihuanaco y wari, siendo los tejidos una forma de explicar las conexiones entre ambas culturas. Es importante indicar que este uncu wari fue recuperado en asociación a un fardo funerario, el mismo que vestía la pieza cubriendo su forma de torso humano. Esto refuerza la trascendencia que tuvo el vestido como marcador de identidad y diferencia, vehículo de ideologías y expresión de roles o cargos que pudieron acompañar al individuo aún después de su muerte.